qué tal mucha qué onda amigos hoy estamos acá en la faena de corta de caña como pueden ver aquí acompañando a mi papá vamos a ver cuántas tareas de caña salen él es el que tiene más conocimiento de estas cosas del campo y bueno estoy aprendiendo con él también así que lo invitamos a que nos acompañe en esta aventura de hoy estamos hoy en la corta de caña para cosechar lo que es la miel la miel de caña donde se lleva se corta se lleva a un como pueden ver vamos a cortar esta caña la tiramos mire la altura de esta caña tiene aproximadamente 4 metros de alto está bien larga usted le hace así para que la punta le quede y entre a los rolos del trapiche luego corta otro acá tiene que llevar punta tiene que llevar punta porque si no lleva punta no entra a dónde no entra a los rolos del trapiche a los rolos esta punta ve esta punta es muy importante cuando está dando vuelta ya si uno la entra vamos a decir así no cabe por los rolos de hierro del trapiche y se atora vean ustedes esta caña es muy buena esta semilla es la famosa caña vino tinto pero es una semilla muy buena porque ella crece alto y no se cuesta en el suelo pero es una caña dura ahora en una caña dura como pueden ver es que casi es duro de un palo pero es muy práctica para sacar la miel que los ingenios la usan para la azúcar blanca la azúcar morena acá los del campo se usan para miel y para la famosa y gustada panela oye la raspadura pero pero como cuántas tareas pueden salir de o cómo se divide eso esto se formemos aquí esta parte puede dar dos tantos así da una tarea porque está ella es rendidora hay muchas variedades de caña por eso que nosotros cogimos esta que es una semilla muy práctica la semilla como pueden ver voy a hacerles la muestra para que vean la semilla de la caña es así usted entonces la corta aquí la semilla se corta así en trocito en trocito se pica y esto que está aquí en la semilla de la caña si puede acercarse un poco más la cámara aquí se puede ver el broto ya de la caña se siembra acostada así en el suelo así acostada ahí es muy fácil se siempre acostada se pisa con el pie y luego ahí sale el broto de la nueva caña coge un año el proceso de ella ya se está cosechando esta es la primera cosecha esta es la primera cosecha que se ha hecho aquí bueno sigamos con más aventura vamos a seguir vamos a seguir por ahí enseñándoles la otra parte del cañal que tenemos aquí en la casa digamos así que bueno seguimos vamos adelante esta caña tiene tiene buena largura casi 4 metros como pueden ver este es el cogollo cogollo de caña que se usa la hoja para bollo la hoja se hace el famoso bollo y si no van a ser bollo estos se le echan ganado a los caballos cuando están en establo y los ayuda mucho porque tiene mucha proteína así que esa hoja se usa para el bollo también pero también se usa la hoja de 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 palma de penca bueno compañeros como pueden ver vamos a mostrarle otra variedad de caña esta es la chomba tumba hombre chomba tumba hombre chomba tumba hombre se le llama chomba tumba hombre porque ella se va como quien dice a un pie de altura como pueden ver aquí cuando uno va por aquí ella lo enreda y lo tumba por eso se le llama chomba tumba hombre pero es una caña muy dulce muy azucarada y la cáscara de ella es negra por eso se le dice chomba chomba tumba hombre y ella se va por el suelo y tumba las personas cuando pasan por ahí todo el tiempo ha tenido ese nombre todo el tiempo ya lo ha conocido por ese nombre como va a ser así que es otra variedad de caña si les vamos a mostrar por allá tengo otra variedad más de caña amigos seguimos acá en lo que es la safra de corta caña de carga caña y por ahí está mi papá para que estoy alzando caña bueno voy a llevar esta o la pesada de caña es mucho mucho jugo pueden ver ya estamos cargando las cañas como pueden ver esta es una empresa en familia unos cortan unos cargas y así sucesivamente como ven esta otro tipo de variedad de caña esta es la famosa caña que le dicen sin dientes puedes sin dientes puedes porque ella es suavecita pero como ven es muy mala para crecer las cañitas son chiquititas y no no pare mucho como se dice pues pero es una caña muy suavecita aquí les voy a hacer la muestra no son muy rendidora para lo que molienda para eso ya no sirve para molienda no sirve mire esta caña es suavecita y dulcita esta es la caña cubana como pueden ver es una caña media blanca crece aproximadamente 2 metros no en gruesa mucho pero es muy jugosa esta es una caña verde con rojo puro ella se llama rabo de lagarto y también le dicen seda muy buena muy dulce seda seda también porque es suave es una caña muy dulce seda ella se estuca si tu la tiras duro ella se estuca tiene mucha azúcar se le puede notar la azúcar en el corajotito se le puede notar la azúcar en el corajotito esta se llama seda otros le dicen rabo de lagarto para que la conozcan señores esta vaina no es fácil ya saben que cada vez que nosotros nos tomemos un café nos comamos un dulce entonces alguna persona tuvo que pasar por este procedimiento de cortar la caña de limpiarla de empilarla así y ya después entonces el proceso que les vamos a presentar en un segundo vídeo que es el trapiche la molienda cocinar el guarapo y producir lo que es el dulce la panela como le llamamos compartan el vídeo denle like y suscribanse para que no se pierdan la segunda parte de la zafra de la corta de caña hasta la próxima amigos